Elegancia, exquisitez y buen precio caracteriza al restaurante Baru, un destino ideal para encuentros familiares o empresariales en la capital del turismo nicaragüense, Granada. Tenemos diversos platos que ofrecemos, tanto platos fuertes, entradas, ensaladas, pastas, mariscos en especiales, ¿verdad? Y aquí pues también nos distinguimos, no nos distinguimos, perdón, por lo que es los cortes de carne. Tenemos áreas, por ejemplo, denominamos VIP, ¿verdad? Que son áreas privadas prácticamente, tenemos la área del corredor y tenemos otras áreas también que nuestro restaurante es bastante amplio, también es una área para eventos. Su ambiente es acogedor y delicado. Las recetas seducen tu mirada mientras tus papilas gustativas quedan fascinadas con su arte culinario. El New York es un corte de carne bastante especial, también en este restaurante que mucha gente, en especial la familia, lo solicitan. La pasta oscila por 400 Córdoba, lo que son las pastas de mariscos. Las langostas, pues tenemos, cuando vienen las langostas enteras, son 500 Córdoba. Sus bebidas son variadas e irresistibles, enamoran a consumidores de todas partes del mundo. Tenemos licores nacionales, extranjeros, whiskeys, vodka, cocteles también, tenemos el martini, el cóctel Barú, que pues no le puedo decir el secreto del cóctel Barú, ¿verdad? Solamente les digo que lleva, pues, lo que son vodka, whisky y licorna sionda. Granada está en el ojo del mundo por su belleza colonial, atractivos turísticos y deliciosa gastronomía. En Barú ya están lloviendo las reservaciones previo a las vacaciones de fin de año. Trabajamos también con turooperadores de, acá vienen de distintos países, canadienses, estadounidenses, Costa Rica, Honduras, hindúes. También aquí nosotros atendemos a todos esos tipos de personas. Acá nos cerramos, atendemos desde las 11 de la mañana hasta las 1 de la mañana. El distinguido restaurante Barú se localiza en el corazón de la gran sultana de la iglesia Jalteba, una cuadra al lago. Descubre su encanto. Les informó Belke Surrutia, lo que se vive. Adiós. Adiós.